En el British lo que más me llamó la atención al principio fue que los profesores evalúan individualmente a cada alumno, da igual que haya cinco en la clase o seis o ocho, y que va tomando nota de dónde están tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Y ya sea en clase o si tus puntos débiles no son para tratar en el nivel que estás, porque son a lo mejor de un nivel inferior, pues habla contigo y te dice, pues mira ahora estos son tus puntos fuertes, estos son tus puntos débiles, en clase ahora mismo no podemos volver atrás y ver este tema, pero te aconsejo que... Esa evaluación individual y como persona y como evolución de tu inglés que llevan en el British. Gracias. Gracias. Gracias.